A quien le rezas, criticas al vecino sin pensar que daño dejas, moraleja deja el canuto santurrón, engañó tanto a su esposa y el señor lo perdonó, tan barato con tu diezmo sigue intacto, pisando tierra santa y al farsante no comparto un salto en el tiempo, narrativas tergiversan las masacres con un credo por tu oro, al nombre de Dios colonizar, con poder han derrotado la creencia ancestral, sin piedad, maltratar, asesinar, el tirano logra avanzar y sentarse a rezar, sumergido en las aguas, estuve con pirañas que les gusta lucrar, abusando del perdido justifican caridad, ayudando al prójimo sin cuentas por saldar, los impuestos rectifican, evadir es primordial, ni siquiera se arrugan con su estafa piramidal, mas riqueza crece el arca individual, charlatanes venden humo sin facturas por chat, que la santa palabra te debe a ti guiar, guiar de que he escrito de mil años que no soy quien, para poder interpretar lo que puta madre quiso decir aquel, con una mentira mas de la humanidad, y al final olvidar como siempre pasa, diciendo que eres libre consumista, cagar sin pensar, solo busca aparentar, la codicia te ataca, no te deja pagar, cuanta droga consume sin tus deudas pagar, predicando, no te convirtio en un santo, el pasado te condena mientras oyes este canto, falsos maestros, indisímulos, falsos discípulos, que no practican y andan todos duros, tirando a los herejes, siendo ellos ciegos, sordos, mudos, caminan todos, van directo al exterminio, quisiera la justicia alcanzar, sacerdotes, violadores, mueren normal, mientras otros pretenden a sus primos casar, y otros solo normalizan pedofilia legal, y ahora quieren estar libres de pecados, total de arrepentidos, calma, Dios te ha perdonado. Por Alá, Yahvé y Jehová, vamos todos juntos con las manos de Yah, Por Alá, Yahvé y Jehová, vamos todos juntos con las manos de Yah, Por Alá, Yahvé y Jehová, vamos todos juntos con las manos de Yah, Por Alá, Yahvé y Jehová, vamos todos juntos con las manos de Yah, Por Alá, Yahvé y Jehová, vamos todos juntos con las manos de Yah,